Gracias, muchas gracias. ¿Se libra de la orden y ahora quiere ir a juicio? Mi hermana no deja de sorprenderme. ¿Se imaginan los titulares? Cari, sí. Mamá, mamá, oye. Debes hablar con Kim, está cometiendo un error. ¿Ella? Tú eres quien hizo que la arrestaran. Y me usaste para engañar a mi propia hija. De otra manera estaría sana y salva fuera de la ciudad. Si no hubiéramos encontrado a Kim, su proxeneta la habría matado. ¿De qué estás hablando? Ella lo manejó muy bien. No lo hizo. Puede cuidarse sola. Esto se trata de ti. ¿De qué estás hablando? Te dije en contra de tu familia, como siempre lo has hecho. Dios, ¿podemos hablarlo después? No, no lo haremos nunca. ¿A qué te refieres? Lo siento, cariño. Vine a ayudarte. Pero es claro que sabes lo que estás haciendo. Solo estorbo. De acuerdo, así que solo te vas. Regresaré para el juicio de tu hermana. Y tal vez entonces finalmente entiendas el valor de la familia. ¿Se irá? ¿Ahora? Sí. Sí, ella va a volver. Le gusta el drama. ¿De dónde crees que lo sacó Kim? Amanda, ¿estás bien? Sí. ¿Segura? Sí. No, estás bien. Te llevaremos al hospital. Sí. Bueno. Vamos, chicos. ¿Por qué tarla tanto? ¿Entró en labor de parto? Alguien nos hubiera dicho. Así que vaya familia la de Rollins. Tiene problemas como todas. Sí, pero la suya tiene muchos. Ahí viene. Hola. Ay, sí, viene aquí. Bueno, Finn estaba preocupado por ti. No hay de qué preocuparse. Mi doctor dijo que se me elevó la presión y es todo. Preguntó si había estado últimamente bajo estrés. ¿Te llevamos a casa? Manténme en su casa.